Ah, nos rolamos. Oye. Es que en mitad es otra. Y si no andaba, te samos. No soy un cojudo. Altenzamos rápido. Dile que te jodian las cosas. Que llegue y ahí se amolejo. Que maceta, pero loco que no tengo. Pues entonces, al rumbo de la tele, la sombra. Vino, pa' eso, pues, de esta zona. Arriba, ya sé. Al decirte, se hizo. Pero si se hace. Yo sé que la llave, cuando para allá, se me con. El 100 número uno, más promoción. Que me atención. Que le molesta, que le dimosito. Si tu mamá me cuente, entonces está arriba de mí. Alando a mi fiesta. Y famando por ahí. Ay, yo no me voy a caer. Que nadie cree en mí. Los generales. Que no tienen camino. Porque si la policía. Vivo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!